Hola Sebastián, así es porque no solamente los profesores sino que también se adhirieron los estudiantes secundarios y también los universitarios en señal de apoyo al gremio para esta marcha que comienza a las 11 de la mañana en Plaza Italia y finaliza en calle Chaurren. Pero para conocer cuáles son los incentivos de los universitarios, estamos junto a Melisa Sepúlveda, presidenta de la FECH. Muy buenos días, Melisa. ¿Cuál es la motivación de ustedes como estudiantes para adherirse finalmente a esta movilización del gremio de los profesores? Bueno, hay una cuestión de articulación y por supuesto de solidarizar con lo que están planteando hoy día los profesores, que es principalmente la agenda corta, como ellos la han denominado, respecto a varias deudas históricas, no solamente la monetaria, pero entre ellas, por supuesto que es el pago de la deuda histórica y también una cuestión que es más bien de regulación, que es el paso de los profesores que hoy día están a contrata, que se han pasado a planta como corresponde y como señala la ley. Esas son algunas de las motivaciones y también, como lo ha señalado también el Colegio de Profesores, hay una cuestión que nos une de diagnóstico frente a la reforma educacional, el rechazo que establecemos a esta reforma parcelada y que no ha sabido abordar en su complejidad y totalidad el problema de la educación en Chile y el gran ausente que es el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país en todos los niveles y eso incluye, por supuesto, las condiciones laborales para profesores y para funcionarios y también de condiciones de infraestructura, metodologías de aprendizaje, evaluación, etcétera, todo lo que incluye fortalecer la educación pública en nuestro país. Ahora sí hay algo que también tienen en común, es la falta de diálogo que senten tanto ustedes como los profesores en torno a los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso. Sin embargo, el ministro Isaguirre hace pocos días atrás señaló que las reformas eran conversables, el tema lucro, selección. ¿Qué tan conversable puede ser para ustedes llegar a sentarse, digamos, a una mesa de diálogo no solamente con el ministro, sino también con los parlamentarios? Es lo que queremos saber también nosotros y como Confech, frente a la propuesta de participación que entrega el Ministerio de Educación, hemos hecho algunas exigencias mínimas. O sea, para nosotros son garantías mínimas de que existe esa voluntad de diálogo, existe esa voluntad de avance y hablamos de que realmente ese sea un espacio resolutivo y vinculante, es decir, que los acuerdos a los que se lleguen ahí sean los precursores o los pilares de un proyecto de ley que envía el Ministerio al Parlamento. Por otra parte, que se retiren y se frenen los proyectos de ley enviados porque no se comprende que se quiera participar o que quiera que exista incidencia por parte del movimiento social, pero ya estén los proyectos enviados, ya haya, digamos, una gran parte de la reforma educacional enviada al Parlamento y tiene que existir la posibilidad, por ejemplo, de discutir si es que el lucro tiene que ser erradicado, digamos, en toda la educación y no solamente con fondos del Estado. En tercer lugar, un aspecto metodológico que se puedan transformar y cambiar las metodologías a los tiempos de los movimientos sociales, de las organizaciones, que podamos presentar también documentos al igual que el Ministerio de Educación y en cuarto lugar es un tema de coherencia que es la derogación de los artículos hoy día del DFL2 que impiden la organización en instituciones de educación superior privada y para nosotros es fundamental eso porque si se pide participación y hay, digamos, legalmente instituciones que impiden la organización creemos que es una cuestión mínima que se debe garantizar para que podamos hablar realmente de organización y de participación. Ahora, para el día de la marcha, a las 11 de la mañana, va a terminar a las 2 de la tarde, ¿tienen previsto cómo van a enfrentar algunas situaciones que se puedan generar de disturbios o violencia? Bueno, eso es un factor que existe dentro de las movilizaciones y no solo dentro de las movilizaciones, el otro día lo veíamos luego del resultado del partido de fútbol, del mundial, también con un alto componente de quema de buses o de apedreo, etc. En las últimas marchas la técnica ha sido bien reducida, han sido situaciones bien puntuales a las cuales no hemos referido, no ha habido ningún problema en esa situación, en un inicio también se conversó con la intendencia, luego esa relación estuvo interrumpida por, ya sabemos, los casos de montaje que hubo en la Universidad de Chile, pero de todas maneras, la CONFECH y el Colegio de Profesores que convocan en esta ocasión hacen un llamado a que se desarrolle todo de la mejor manera, es una gran marcha, una larga marcha hasta Blanco Encalá, por Avenida España, desde Plaza Italia, es un largo trayecto, y esperamos que todo se desarrolle con la normalidad posible y que por supuesto se puedan instalar las demandas en este escenario también copado por el mundial de fútbol, cuesta bastante sacar a flote cuáles son las demandas principales del movimiento estudiantil, en este caso de los profesores y también al menos los ejes programáticos que nosotros hemos levantado este año, que es el fortalecimiento de la educación pública, que es la gratuidad universal a través de aportes directos, que es acabar con el lucro, pero en todo el sistema educativo, que es cambiar las condiciones laborales y también la democracia interna de las instituciones, y por último no olvidar a los que están endeudados y condonar la deuda de los estudiantes estafados por crédito universitario. Ahora, Melissa, ¿qué te parece que en ese sentido la Contraloría haya emitido un dictamen que restringe a los institutos técnicos a que puedan ingresar nuevos alumnos a pedagogía? ¿Cómo están viendo ustedes como movimiento estudiantil ese dictamen de la Contraloría? Hay regulaciones que llegan un poco tarde, después de todo lo que se ha generado en instituciones que no cumplen las regulaciones mínimas dictadas por la constitución vigente, en este caso por la LGE, que sin dar grandes concesiones a la educación como derecho social establece algunas regulaciones mínimas y da cuenta de que una vez más eso no se está cumpliendo en nuestro país, que lamentablemente las garantías constitucionales y legales no son tales, sabemos que el lucro está prohibido en la educación superior y de todas maneras pasa, sabemos que no se pueden impartir licenciaturas en instituciones técnicas de todas maneras pasa y tiene que haber un dictamen de Contraloría que de todas maneras esperamos que se cumpla y que haya regulación y fiscalización de por medio. Y es la gran exigencia también que se le ha hecho al Ministerio de Educación en estos meses que ya lleva que al parecer no está utilizando las herramientas que ya tiene para fiscalizar y para poder abordar los elementos más urgentes de la crisis educacional. Parece que todos estamos esperando la gran reforma educacional y mientras tanto siguen pasando por el lado y siguen lucrando con la educación y siguen no cumpliendo ciertos reglamentos básicos que existen actualmente. Un último, Melissa, para terminar, ustedes tienen diversas reuniones en la Comisión de Educación, han sido citados también para entregar su punto de vista, ¿van a pedir que se retiren todos los proyectos en materia de educación que tengan que ver con el lucro, el copago y la selección? Hoy día la exigencia, la garantía mínima que pide la Confech es que haya este frene y retiro de los proyectos de ley para que sean discutidos, para que ese documento también sea por supuesto una base, un insumo para poder discutir si es que realmente lo que queremos es que solo se acabe el lucro con fondos del Estado o realmente queremos erradicar el lucro de todo el sistema educativo o que podamos discutir que el final de la selección realmente se amplíe y pueda también abarcar otras áreas de la selección, como es la selección sexogenérica, como es la selección socioeconómica, evaluar cómo se da la selección socioeconómica durante todo el proceso escolar y también el final copago que realmente vaya de la mano de un proyecto de fortalecimiento de la educación pública que garantice a esos padres y apoderados que van a tener la mejor opción dentro del sistema público de nuestro país. Muchas gracias, Melisa Sepúlveda, Presidenta de la FED, entregando todos los detalles en materia de educación y también a la adhesión a esta marcha que comienza a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Sebastián. Claro, Seba, y vamos a estar atentos también al desarrollo de aquella marcha y a lo que pueda suceder después, es de esperar que todo termine con normalidad. Gracias, Seba.